Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito, echando chisme a gusto. El otro día les dejé por Instagram que me dejaran de qué temas quisieran que habláramos mientras, mientras, me maquillo. Entonces, el día de hoy me voy a estar maquillando, probando productos nuevos que tengo aquí a la mano. Aquí andan mis niños por si escuchan ruidos y eso. Bueno, vamos a comenzar y este, espero y no se aburran porque este video va a estar bastante, bastante largo. Vamos a echar chisme por mucho rato. A lo mejor y quieres, este, no sé, hacerte tu maquillaje conmigo o tal vez andas cocinando, vas a lavar los trastes, mientras escuchas el chisme. Voy a comenzar por hacerlo en mis cejas, yo siempre empiezo por hacerlo en mis cejas. Mi cara ya me la hidraté desde hace como, me puse una mascarilla de hecho desde hace como media hora y ahora voy a hacer mis cejas. Voy a estar leyendo algunas cosas que me preguntan, que dicen, ¿cómo inicié YouTube? Yo creo que este ya tema es bastante conocido por las que me siguen desde hace tiempo. Yo comencé a hacer videos cuando tenía, estaba trabajando, estaba recién casada y tenía de hecho como unos dos meses de embarazo. Iba a trabajar, salía de mi trabajo y en mi tiempo libre me ponía a hacer videos como estaba solita, no tenía ni, como dicen, ni quien me hiciera ruido y por eso tenía chanza de hacer videos. Y trabajaba, atendía mi casa, mi esposo, estaba toda chacosa, como dice uno. Pero, mis videos nunca los dejé de hacer, creo que fue lo más constante que fui siempre. Subía tres videos a la semana, lunes, miércoles y viernes y ya últimamente pues no he podido pero sí, se me hacía, no pesado, pero como no tenía, como dicen niños, ni mi casita estaba bien chiquita pues de volada la limpiaba y todo. Y me acuerdo que cuando nos movimos aquí a la casa me dejaban en los comentarios que, hey Lupita, ya te va a andar para limpiar. Tenían razón. Yo para hacerme mis cejas tardo un montón. Aquí tengo a los niños por si escuchan, eh. Me preguntan sobre el proceso de mi residencia. El proceso para mi residencia tardó, este, ¿cuánto? Como seis meses. En seis meses ya tenía yo mi residencia. Fue relativamente rápido, no sé ahorita cuánto esté tardando pero sí, en seis meses ya me había llegado mi permiso, todo, mi residencia. Yo creo que fue más fácil porque Daniel es ciudadano, entonces... Alguien pregunta, creo que no había visto esta pregunta, que si he tenido alguna vez una discusión fuerte con mi mamá. ¿Saben qué? Nunca. Yo a mi mamá siempre, siempre, siempre la he respetado. Sí, a veces lo que tenemos es de que yo y mis hermanos somos como mi papá. Bueno, no todos de mis hermanos, pero la mayoría somos como mi papá. Nos gusta... Voy a utilizar este corrector de Cover Girl que es nuevo. Ni siquiera lo había sacado, pero creo que sí es mi tono. Como muy juguetones, no llevados. No somos groseros, pero nos gusta echar relajo. Y mi mamá es todo lo contrario, ella no es llevada, no le gusta decir bromas pesadas ni nada. Y no que seamos bromas demasiado pesadas, pero no le gusta que digamos burradas. Pero mi papá siempre ha sido así y de ahí lo hemos aprendido. Mis hermanos, la mayoría, nos gusta jugar, nos gusta decir burrada y media. Y pues pobre de mi mamá ha tenido que aguantarnos así. Y saben, como yo soy así, Daniel me entiende cuando sabe que estoy jugando con cosas. Y entonces es lo padre de que me entiende y puedo decir sarta de burradas y él sabe que estoy jugando. Les digo, no es que seamos llevados, groseros, no. Pero nos gusta jugar. Pues eso es lo único que no le gusta a mi mamá que hagamos. Pero de ahí en más, creo que nunca he tenido pleitos con ella. A lo mejor cuando estaba chiquilla así, que no me dejaba salir o así. Me molestaba como a todos los adolescentes que no nos dejan vivir nuestra vida. Y que nuestros padres abusan de nosotros y no nos dejan ser nosotros mismos. Y todo ese rollo mareador que ya sabemos. Pero en realidad están haciéndolo por nuestro bien. Yo sí, nunca fui rebelde. Nunca fui rebelde que me les rebelara a mis papás. Entonces yo era... Si ellos me decían que no, pues era que no. Si no me dejaban salir o algo. No sé si porque no quería yo ir. Yo creo que no. Porque nunca les andaba ruegue y ruegue. Que déjenme ir acá, déjenme salir. Como no me nacía a mí. Yo no era como otras compañeras o amiguitas. Así que les gustaba ir, salir. Yo no salía a los bailes ni nada cuando estaba más chica. Como otras desde los 15 años empiezan a ir a los bailes yo, ¿no? No sé si era ñoña o qué onda. Sí tenía novios, pero como nunca había ido a un baile, pues no me agradaba la idea. Pero es lo malo que nomás vas a un baile y ya te gusta. Me portaba muy bien, me portaba muy bien. Creo que nunca hice desatinar a mis papás. Que estuvieran preocupados de... ¿Saben? Yo creo que no. En la escuela, muchachas, siempre... Mi mamá nunca me estuvo que andar diciendo... Haz tu tarea, haz esto. Lava tu uniforme, plancha tu uniforme. Yo, desde que tengo uso de razón... Yo creo que desde los 11 años, 12 años que yo lavo mi ropa. Y salía yo de la escuela y tenía nomás un uniforme, un cambio. Y me lo... Tenía uno para... Uno para el... ¿Ven que usábamos el uniforme deportivo? Bueno, tenía uno para el deportivo y otro para el de gala. Que es la faldita. Y yo sola... A mí no me tenían que andar diciendo lo que tenía que hacer porque ya sabía. Mi mamá... No sé... Si ya cada persona es así ya... O le tienen que andar diciendo... O yo no me acuerdo si me tendrían que andar diciendo. Pero yo me acuerdo que... Yo solita me levantaba desde que tengo como unos 11 años. Solita... Ya... Ya últimamente no. Pero cuando estaba chica... Sí, yo sola me levantaba para irme a la escuela. Nadie me tenía que andar diciendo que ya es hora ni nada. Siento que no están parejas todavía. Todavía, pero al ratito me las arreglo. Me voy a poner un poquito más de corrector en los párpados porque no sé si puedan ver. No es que los tenga teñidos de maquillaje ni nada. Porque tengo como dos días que no me maquillo. Pero se me ven las venas súper fuertes. Bien marcadas. Tengo el párpado bien delgadito. Y se ven las venas. Y hay gente que no. Pero sí, discusiones fuertes. Muchachos nunca. Nunca tuve con mi mamá. Ni con mi papá. Pero... Sí, me regañaban por cosas que... ¿Qué? Es exactamente mi color. Miren qué bien. Alguien dice que qué pienso de que YouTube quitó muchos comentarios. Bueno, yo creo que ya saben ese chisme, no. Voy a utilizar esta paletita para los ojos. Primero me voy a hacer los ojos, yo creo. Es que no sé cómo... Si se va a caer o algo. Ah, bueno. Pasó eso con YouTube. Y... Pobrelo. Fue por la razón de que muchas marcas se salieron de YouTube en ese momento. Esta paletita es nueva. Es de Pixi. Pero me gusta mucho. Siempre utilizo productos de Pixi. Muchas marcas se salieron de trabajar en los anuncios. Yo creo que ya saben. Y... Y tratan de proteger a los menores. A... Como... Canales familiares donde tiene uno, no sé, niños. Entonces esa es la razón porque... Nos han quitado los comentarios. Se los regresaron a otros canales y a otros canales nos los quitaron. Ya siento que es como definitivamente porque... ¿No los han regresado? ¿Qué onda? Nada más para sellar el corrector, ¿eh? Siento que no está bien. Sí, pero... No sé qué tienen que ver los canales familiares como el mío o de otras compañeras que hacemos vlogs. Si no saben, tengo un canal de vlogs para que pasen por allá. Yo sé que muchas compañeras se están quejando. No tengo amigas donde nos seguimos quejando hasta la fecha porque sí... Ya no puede hacer uno dinámicas, ni leer sus comentarios. Aunque no puedo contestar uno, pero los lee uno, muchachas. Y de verdad que en ocasiones son... No en ocasiones, la mayoría del tiempo son una... Te levantan el ánimo. Y siento uno bonito al leerlos. No sé, YouTube... ¿Qué piensa? Siento que está jodiendo a unos. ¿Y a otros los está ayudando otros canales? Siento que siempre ha sido eso. Como que... Hay unos canales que los levantan más. No sé si les ha pasado que hay un video que aunque no quieras ver... Y YouTube te lo recomienda una y cien veces hasta que terminas viendo el video y dices... Ok, YouTube, lo voy a ver. Bueno, siento que eso hace, pero... ¿Con otros canales? Igual si fuera con el mío no me quejaría, ¿verdad? Nadie se queja con los de uno. Estas obras son bien padres de difuminarse. Y aparte los precios no están tan mal. No estoy segura de cuánto cuesta esta, pero no están tan mal los precios. Voy a ir poniendo más oscuro esto. Quiero hacer un maquillaje oscurito. Y obviamente baja la interacción de los canales. Como ya no... Tanto uno como ustedes ya... Sí, es diferente. Alguien me pregunta qué uso para cuidar mis pies. A lo mejor han visto en Instagram que les comparto donde estoy utilizando unas mascarillas. Unas bolsitas que venden en Walmart, muchachos. Unas mascarillitas. Venden como dos dólares y te metes el pie ahí y te quedas suavecito, suavecito. Por eso me gusta a veces hacerme los ojos primero porque miren, hago un desastre. Una persona me pregunta y leí este tema varias veces. Dice alguien, tu matrimonio. Aunque no existe el matrimonio perfecto, tú y Daniel se llevan muy bien. ¿Cómo lo hacen? Y cuando me preguntaban estuve pensando y dije, ¿qué consejo les podría dar yo a las muchachas? Bueno, siento que a lo mejor confianza sería el número uno. Daniel y yo nos platicamos todo, todo. Trato de que nuestra relación sea así. Que tengamos mucha, mucha confianza. Nos apoyamos mutuamente. Confianza, esa es otra cosa que a lo mejor a veces es duro. Saben, uno como mujer es fácil llevarse ideas a la cabeza. Pero creo que la confianza y no ser celosos. Yo siento que no somos celosos. O sea, sí, me voy a poner celosa en alguna situación. Pero tratamos de no poner al otro en la situación para evitar problemas. Tratamos siempre de evitar problemas. Y como yo no hago algo que no quiero que él me haga. ¿Me explico? Ni él, yo creo, va a ser algo que sabe que me va a molestar o que le molestaría si yo hiciera. Entonces eso, yo pienso que eso. Mucha confianza y no ser exigentes. Tanto el hombre como la mujer considero que no ser exigentes. Igual si están comenzando su matrimonio. Y saben, es difícil cuando comienza un matrimonio que no tiene una situación económica. Bueno, a lo mejor hay unas parejas que les va muy bien en su situación económica. Pero habemos otras que empezamos difícil. Donde una semana te compras el trapeador, la siguiente la escoba y así. He escuchado donde hay parejas, donde empiezan a exigirles que... Quiero una bolsa de marca, quiero esto caro. Y a lo mejor la situación no está para eso. Y para la pareja es difícil. Yo me pongo en el lugar del hombre, por ejemplo. Y si el trabajo no le va lo suficientemente bien y uno está exigiendo. Pues como que no. Si yo fuera el hombre, pues me agüitaría de que a lo mejor él sí quiera darte lo mejor que pudiera. Pero la situación pues no lo permite. O igual ellos como hombres... ¿Hombres si me están escuchando? Comprender si la mujer está ocupada. A lo mejor si no tiene... Salió del trabajo, pasó por los niños. Si no tiene la comida lista. Pues es normal que no tenga la ropa lavada. O ¿saben? Como comprender mutuamente uno al otro. Comprender que las cosas son difíciles. Y no todo puede estar perfecto. Es más, eso hasta nos cuesta comprender a uno como mujer. Que queremos tener todo al... Como relojito. Y pues no se puede. Alguien dice que ¿Cómo le hago para organizarme y tener todo? ¿Cómo le haces para organizarte demasiado? No puede uno, muchachos. Ay, ya me quedo rojo. Aunque parezca... Soy mamá como ustedes y ando a la corre y corre siempre. Siempre, siempre anda uno con... Con carreras, que los niños, que esto, que aquello. Siempre es un show. Por lo menos aquí en mi casa, antes de salir. La mayoría de las veces es un show. Voy a delinear o no delineo. Creo que sí, poquito. Miren, este es un... Como de los que dan en Sephora por tu cumpleaños. Pero vienen tres labiales. Que no quisiera gastar. Algo que siento que me ayuda es de que siempre trato de multitask. Hacer dos cosas a la misma vez. Aunque a veces no se puede. O dice que el que mucho aprieta poco... El que mucho abarca poco aprieta. Entonces, les digo, son sentimientos encontrados. A veces en lo que estoy haciendo una cosa. Me gusta estar haciendo otra. Ejemplo, estoy lavando trastes. Yo creo que ustedes hacen lo mismo. Aprovecho y hablo por teléfono con mi mamá. Con mi hermana. Si no le he hablado. Con... Este... O me pongo a... Alcanzar a ver videos que no he visto. O tal vez me pongo a... Este... Ver mi serie en Netflix. O a ver un video que no he visto. Que subieron. O me estoy planchando el pelo. Y estoy hablando con alguien que ocupo. Siempre trato de hacer cosas a la misma vez. Que a lo mejor no siempre salen bien. Me gustan mucho estos delineadores de lapicito. Porque es bien fácil. ¿Saben? Ya extrañaba hacer este tipo de videos con ustedes. A ver si voy haciendo más seguido. ¿Les gusta? ¿Les gusta que chismeemos? Aunque a algunas no les gusta. Pero a mí sí. Son de los videos que más disfruto. Porque lo que me estoy haciendo a mi maquillaje. Yo cuando voy a salir. O para grabar. O lavando trastes. Pongo el video y estoy escuchando. Aunque a lo mejor no tienes chance de ver. Pero estás escuchando todo el chisme. Bueno es que me voy a poner unas pestañonas. Que ocupan un delineado grueso. Dice alguien que mis peleas con Daniel. Muchachas. Ay es que de veras alguien. Una vez dije que no peleábamos Daniel y yo. Y decía. Ay sí. ¿Cómo va a decir que pelean o algo? Pero es que. No sé. Ay. Uy. Me las arranco casi. Que diga yo. Una discusión que hemos tenido. Ay muchachas. Estamos hablando de años. Yo creo que los 7, 8 años de casados que tenemos. Este. Solamente hemos tenido. Una o dos discusiones. Y es todo. Creo que sí. Es que siempre. Vamos muy a acuerdo. Y se me hace bien imposible eso. Como siempre estamos. Con nuestras ideas de la mano. Luego escucho otras parejas que se pelean por X o Y razón. Y no entiendo. No me mal viajo por cositas. Pequeños detalles. Saben que estoy tratando este. Esta máscara de pestañas. Si escuchan los gritos. Mil disculpas. Pero. Esta máscara de pestañas es de Ed Cosmetics. Y. No estoy segura del precio. A lo mejor el precio fuera lo que no me gustara. Verdad. Alguien pregunta algo chido. Miren. Voy a utilizar estas pestañas. Que. Este. Son de la marca. Baseable Lashes. No estoy segura. Me las mandó la. La. La muchacha. Creo. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho este estilo. Creo que voy a aplicar ya mis pestañas. Alguien me pregunta. Primeras experiencias cocinándole a Daniel. Mis primeras experiencias. Fue cuando éramos novios. Hacía de comer en mi casa con mis hermanos. Y. Y mis hermanos le hacían burla. Porque Daniel era. Era muy delgadito. Era flaquito. Acababa yo hacer de comer. O estaba yo platicando. Allí afuera con Daniel. Y llegaban mis hermanos. Y que vamos a cenar. O hay que hacer de cenar. Y que. Pásate. O sea. Ahí se pasaba él con mis hermanos. Entonces él. Desde que era mi novio. Sabía que. O sea. Puede decir que. Sí sabía yo cocinar. Puede decir. Porque. Le cocinaba. Me voy a poner primer. En lo que. Se. Puse mi pegamento aquí. Este primer también es nuevo. Es de Smoshbox. Y me mandaron el primer. Y la base. Entonces es la primera vez que. Siento que salió como pura grasita. Pero se siente como. Como silky. Como. Bien suavecito. Suavecito. Me gusta. Alguien me pregunta. Que cuántas tazas me tomo. De café al día. Cuántas quedan. A lo mejor piensan que demasiado. No. Si acaso me tomo dos. O una. A veces. O a veces tres. Depende. Lo que anda haciendo en el día. Pero sí. Como dos. Yo creo. Se supone que sí es mi color. Entonces a ver. No sé si es demasiado. Alguien pregunta. Del costo de un viaje a Cancún. Muchachas. Más o menos. Estoy sorprendida. No. Se está. Como pegando a mi piel demasiado bonito. Costos del viaje. A nosotros. Saben. Como ya. A la niña. El pasaje del avión. Nos cobran igual. Y al niño. Pues. A él. Creo que. Era solamente una parte. Creo que lo más caro. Es como el hotel. Y. Y el avión. Digamos que. Y lo más caro. Fue allá. El paseo a Xcaret. Creo que sí. Mira. Parece que tengo máscara. Ah. Jesucristo. A Xcaret. Ajá. Literal es lo que me estoy poniendo. ¿Verdad? Una máscara. Ay. Qué feo. Se ve. El viaje a Xcaret. Ese día. Fue lo más caro. Más caro. Yo estaba sorprendidísima. De los precios que manejan. Manejan en dólares. Pero es una experiencia. Demasiado. Demasiado hermosa. Por entrar. No recuerdo si son como 200. 300 dólares. Se me hace tan padre ver tantísima gente. Se acuerdan por. Los pescaditos. Que se estaban comiendo nuestros pies. Creo que por eso fueron. Como 15 dólares. O 20 dólares por persona. Más o menos. Por meternos al agua. ¿Se acuerdan? Fueron. No sé si. Fueron como 80 dólares por persona. 80 Daniel. 80 yo. Por nadar con los delfines. Creo que fueron. Como 120 por persona. Y a los niños les cobraron también. No sé. Una parte me parece. Muchachas. Esta base está. No sé si es el primer. O la base. Pero. O que me puse mascarilla. Y me hidrate bien. Pero. Se ve de lo más bonito. Bueno. Ese día más o menos. Sin. Sin. Echarles mentiras. Gastamos. Cerca de mil dólares. Ese día. Con las entradas. Más todas las cosillas que hicimos. La comida ya venía incluida. Pero sí. Fue lo más caro. Lo más caro. Todo lo demás. Como. Este. Cuando fuimos a playa mujeres. Todo eso no está tan caro. De verdad. No puedo entender. Cómo esta base está tan bonita. O es mi piel. O no sé. Estoy. Estoy confundida. Bueno. Creo que por todo. Fue como. Cuatro mil dólares. Digamos. Más o menos. Cuatro mil dólares. A lo mejor poquito más. O a lo mejor poquito menos. Pero. Más o menos. Contando. Que tenemos niños. Y. Y luego. Que. Hay que comprar esto. Para llevar para allá. Ya ven que les compré. Cosas a los niños. Compré para. Cosas para Daniel. Para mí. Pero es una experiencia. Demasiado. 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 Bonita. Si me gustaría repetir. Tal cual. Saben. El truco. Para pegarte bien. La pestaña. Tiene que estar. Casi seco. El pegamento. Daniel agarró. Los boletos. En un. Los boletos. Aparte. Y. Todo lo pagó. Separado. No sé. Si. En paquete. Hubiera salido mejor. Pero. El chiste. Es que él buscó. Y. Nos salía mejor. Así. Nosotros. Pagar. Como. Todo separado. Y. Fue lo que hicimos. Nada más. El hotel. Si venía. Incluido. Todo lo que es comida. Porque fue. En el hotel. Donde nos quedamos. Que era el. ¿Qué hotel era? Royal Solari. Estaba muy bonito. Estaba ahí. La orilla del mar. Todo súper padre. Sí. Nos gustó. Bastante. Luego nos llevaron. A ver unos. Como. Unas suites. Súper padre. Yo me quería mover para allá. Le dije a Daniel. Si quiere una noche. Daniel. Aunque paguemos más. Como. Movernos una noche. De este. De esta habitación. A la otra. Y. Fuimos a preguntar. Pero no se podía. Porque tenían. Literal. Todo reservado. Pero sí. Sería padre. Te puedes hacer miembro. Y todo ese show. Nos llevaron. Que. Como para que. Si queríamos hacernos miembros. Y que cada. Año. Puedes ir. Y que te salen descuentos. Y no sé qué. Pero en realidad. Es como. Te tienes que asegurar de ir. Porque de todos modos. Estás pagando tu dinero. Cada. Cada cierto tiempo. Y. Pues. No sé. Uno no. Es de nuestras primeras. Las veces que hemos viajado. Entonces. No nos sentíamos como. Es como. Una responsabilidad. Hagan de cuenta. Voy a. Aplicarme. Corrector. Pero. El que usé. Es demasiado oscuro. Entonces. Voy a utilizar uno de. Tarte. Que tengo aquí a la mano. Tengo el color. Demasiado claro. Y. Con poquito. Hagan de cuenta. Que. Ay. Parezco espanto. Alguien pregunta. Que por qué. Daniel y yo. No salimos a bares. O. ¿Qué dijo? A bares. O a divertirse. Solos a un bar. ¿Qué? Por esa razón. Por el trabajo de Daniel. Más bien. Yo creo. Porque. Ven que está bien blanco. Ay. Ahorita lo tengo que solucionar. Cuando empiezas tu maquillaje. Se ve todo feo. Raro. Ya nomás vas acabando. Y ya se empieza a ver bonito. Se ve tan suavecita la cara. Espero ya estos días. Que Daniel descanse. Los fines de semana. Podamos salir. O algo. Pero sí. Y aparte aquí no hay. No me quejo. Pero sí estaría padre. Alguien me pregunta. Que. ¿Cómo crecí? Comiendo. No. No. No sé a qué se refiere. De cómo crecí. Mi infancia. ¿Cómo fue? Igual. Comiendo. Es la misma respuesta. Mi infancia. ¿Cómo crecí? Bueno. Pues fue una niña normal. Creo yo. Normal en lo que cabe. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho estudiar. Siento que esto. Cuando hablo sobre cómo era en la escuela. Siento que es puro. Hablar. Bien. De mí. Como. Van a decir que estoy mintiendo. Que era una irresponsable. Y todo eso. Pero no. Era muy responsable en la escuela. Siempre llevaba mis tareas. Siempre hacía. Bien. Mis trabajos. Y todo. Creo que de las pocas de la clase. Se puede decir. Pero. Me encantaba el. El chisme. Con las amigas. Siempre fui muy amiguera. Nunca dejé de. Aunque tenía. Mis trabajos escolares. Siempre. Presentaba mi tarea. Siempre. También tuve novios. Y de todos modos. Delino. ¿Pues a ver eso? Y aunque tenía mi. Mi novio. Este. De actividades. De todos modos. Hacía mis trabajos escolares. Entonces. Siempre. Estaba. Como dicen. A todo le tira. Si a nada. La tina. Bueno. Así estaba yo. Voy a utilizar esta. Paleta. De. Part. Que. Es nueva. No la he usado. Yo creo. Creo que hay otra. Pero. La tengo. Pero está rota. Del. Del espejo. Y no quise usarla el día de hoy. Viene con. Iluminador. Bronceador. Y un poco de rubor. Y son los que pienso usar este día. Voy a. Usar este. Porque este tiene brillos. Más que nada. Muchachas. Yo me crié. Sola. Aunque tengo muchos hermanos. A lo mejor les va a parecer. Chistoso. De todos modos. Me crié como sola. Más que nada. Mi infancia me la pasé con. Mi hermana. La que está en México. Ella era. La que más. Miraba yo. Cuando estaba por allá. Veníamos. Para acá. Pero. Cada vacaciones. Por ejemplo. Entonces. Y saben. Qué es lo curioso. Que yo dejé de ver. A. A unos hermanos. Cuando yo. Cuando nací. Unos se vinieron para acá. Y sí. Regresaron. Pero yo era. Muy pequeñita. Tenía como un año. Y ya se vinieron. Y no los volví a ver. Hasta que yo. Regresé otra vez. Que yo tenía como. Cuatro años. Cuatro o cinco años. Estaba como daily. Yo no los conocía. Yo no los conocía. Hagan de cuenta. Que ahí fue donde conocí. Y eran como. Dos o tres hermanos. Que. Llegamos de México. Y ellos estaban aquí. Y me los presentaron. O sea. Me dijo mi mamá. Son tus hermanos. Y ellos querían. Pues abrazar la niña chiquita. No. Querían. Cargar la niña. Querían abrazarla. Pero la niña. Pues no los conocía. Como. Y. Yo recuerdo. Que yo les tenía miedo. Como. Hagan de cuenta. Que una niña de cuatro o cinco años. Y les decían. Mira. Es tu hermano. Esa niña no va a querer abrazar. A las personas. Bueno. Así estaba yo. Como. Yo decía. Mis hermanos. Pues yo no más conocía. A. A los que ya. A los que ya conocía. Pues. Como. Con ellos sí. Pero con los otros. Eran. No me acuerdo. Si eran dos o tres. Que. Que yo no conocía. Y a lo mejor. Para ellos era difícil. Que querían. Cargar. Abrazar la niña. Pero. Yo todavía no tenía la confianza con ellos. No. No había pasado tanto tiempo con ellos. Yo creo. Por eso. Pero. Así fue mi infancia. Ya después cada año veníamos. Los visitaba. Los. Fui conociendo un poquito más. Y saben. Como. Yo cuando estaba toda la primaria y secundaria. Pues sola en mi casa. Porque mis hermanos los más pequeños. También. Pronto se vinieron para acá. Y. Y hagan de cuenta. Que yo. Cuando estaba en la escuela. Pensaban que. Que era hija única. Porque yo sola vivía con mis papás. Mucho tiempo. Como. Compañeros. Me decían. Y tú no tienes hermanos. Hermanas. Y yo. Sí. Tengo. Somos 10. Y decían. 10. Vive sola con tus papás. Vamos a tener 10 hermanos. 9 hermanos. Y yo. Sí. Nada más mi hermana vivía allá en México. Entonces. Nada más éramos. Ella y yo. Por mucho tiempo allá en México. A veces. A veces iban. Hermanos para México. Y así. Pero. Pero pensaban que. Yo era hija única. Qué curioso. Consejos para adolescentes. No sé si me lo preguntan. Porque ella es. Es mamá. O es adolescente. Pero si. Si son mamás. Es que les puedo decir. Yo todavía no he pasado por esa etapa. De ser mamá de un adolescente. Pero les puedo decir que. Platiquen con sus hijos. Yo. A mi mamá. Todo le platicaba. Todo. A mis hermanos. Mis hermanas. Siempre he sido muy abierta. Y les he tenido la confianza. Siempre. Siempre. Entonces. Como siempre les platicaba todo. De. De mis novios. De mis amigas. De mis hermanos. A mi mamá. A mi papá. A lo mejor no. ¿Verdad? Pero. A los demás. Sí. Mis hermanos. Siempre estuvieron. Como. A pesar de que yo estaba en México. Y ellos aquí. Ya hasta que. Tenía yo 16. 17 años. Me vine a vivir aquí con ellos. Pero. De todos modos. Hablaban por teléfono. Y hablaba yo con ellos un ratito. Y. Platicaba con ellos. Este tipo de paletas. Me gusta mucho. Porque en una paleta. Tienes todo. Muchachas. Danielito. Eh. ¿Qué? Muchachas. Alguien me pregunta algo. Demasiado fuerte. Les voy a leer. Tal cual me pregunta. Dice. ¿Crees que después del parto natural. Crees que queda. Igual allá abajo. No. No sé si ha tenido hijos. Ella o no. Yo creo no ha tenido. Porque entonces ya sabría la respuesta. No. No muchachas. No. ¿Cómo va a quedar igual allá abajo? No es como. Enchila a mi otra gorda. Eso es. Y peor si tienes hijos de 10 libras. ¿Se imaginan? No. Eso ya no vuelve a ser igual. Nada. Vuelve a ser igual. Cuando tienes hijos. Nada. En tu vida. Vuelve a ser igual. Ni las hormonas. Ni tu tiempo. Ni. ¿Qué más? Ni el marido. Ni tu pelo. Ni tus uñas. Nada. Vuelve a ser igual. Ni el espacio en tu closet. Pero son cosas bonitas. Yo no me arrepiento de mis hijos. Ni nada. Pero sí. Ya la vida no es igual. No es igual. Por más que intentes. Tu cuerpo. Tu piel. Todo te cambia. Es normal. Como quiera. Después. Con los años. Nos va a cambiar la piel. Nos va a cambiar el cuerpo. Las hormonas. Todo. Entonces. ¿Qué profesión me hubiera gustado ejercer? A mí me hubiera encantado poder ser. Dentista. O muchachas. Quería platicarles de. Algo que estoy haciendo para. No para mantener el peso. Ni nada. Pero me he estado sintiendo mucho mejor. Y de hecho se los compartí a mis papás. Y. Y ya también lo están haciendo. Y se supone que te ayuda con tu digestión. A acelerar tu metabolismo. Que lo tanto te lleva como a. A lo mejor hacer digestión más rápido. Ir al baño. Bajar de peso. Todo eso. Pero yo lo estoy viendo. No sé si han escuchado. Que es muy bueno tomar vinagre. En ayunas. En ayunas. En las mañanas. Con agua calientita. Para bajar de peso. Bueno. Yo. Creo que si lo tomé por una semana. Y lo dejé de tomar. Porque. Sinceramente. Se me hace bien ácido. No me lo puedo pasar. Mis dientes. Ay. No sé. Así que. Compré las. Son cápsulas. De vinagre de manzana. Me las tomo. No necesariamente por las mañanas. Me las tomo como. En la comida. Y. Me he estado sintiendo mucho. Mucho mejor. Me dolieron mucho mis rodillas. Y. Ya con. Las pastillas. Eh. No sé que tenga que ver. Pero ya no me duelen mis rodillas. Siento que. Los ácidos se acomodaron. Si alguien sabe de eso. Cuéntenos. Pero siento que. Me ha estado ayudando muchísimo. En ese aspecto. Voy a utilizar esta paletita de Hara Beauty. Estaba esperando. El momento adecuado. Para hacerlo aquí con ustedes. Y. Me he estado tomando las cápsulas. Ya tengo como. Un mes. Y siento mi estómago. Más desinflamado. Más. Planita la panza. A lo mejor me sentía como hinchada. Como inflamada. Este. Les digo que. Los primeros días. Me salieron un montón de granos en la cara. Y. Pero yo no se lo achacaba. Las pastillas. A las cápsulas. Ni nada. Me las tomo con una botella de agua. Después de comer. Para que no me vaya a sentir. Como. Pesado o acidez. Esas cápsulas. Las puedes encontrar. En. En. Walmart. Me parece. Yo las ordené. Online. Sirve para bajar de peso. Y les digo que me he sentido. Desinflamada. Desinchada. Ya acabé la parte de abajo de los ojos. Ahora voy a poner un poco de iluminador. En. He visto muchas preguntas. Bien profundas. Que me gustaría. No sé. Pensar bien. Bueno muchachas. Quiero utilizar los labiales de Jackie Hernández. Que me mandó. Son los gloves. Ya saben que tiene su. Tiene su línea de cosméticos. Qué padre. Entonces. Son. Son unos labiales. Súper pigmentados. Déjenme les digo. El otro día los. Los traté. Ya me. Solté el cabello. Muchachas. Y. Me voy a poner un poco. Voy a poner un poco de fijador. También. De. Smoshbox. A ver. A ver si no se me chine el pelo. Antes de aplicarme el labial. Quiero. Delinear un poco. Para que se vea más oscurito. Por la parte de afuera. Muchachas. Y de las pastillas. Me gustaría hablarles un poquito más. No soy experta. Yo. En nada de eso. Pero. No son. Necesariamente. Para adelgazar. Pero te pueden ayudar. A mejorar tu digestión. Que a lo mejor. Muchos batallamos. Se me hace imposible. Como. Algo tan sencillo. Que es el vinagre de manzana. Hace que te sientas. Tan descansada. Desinchada. Ese es el tono. Hooked. Se. Y huele bien rico. No había tenido la oportunidad de aplicármelo. Es del mismo tono que mis ojos. Bueno muchachas. Hemos llegado al final de este video. Ojalá y les haya gustado. Se entretuvieran un ratito conmigo. Que acabaran su trabajo. Sus trastes. Su cocina. Lo que me gustaría. Poder hacer más videos de estos. Donde echamos chisme un rato. Mientras yo pruebo productos nuevos. Que tengo bastantes. O no sé. En ocasiones. Me gustaría hablar un poquito más del producto también. Pero como ven. Se extiende demasiado un video. Pero. Me entretuve. Un ratito también. Me acompañaron a hacerme mi maquillaje. Y. Nada. Me encantó. Me encantaron todos los productos. En ocasiones. No me gusta. Usar productos nuevos. Así. Porque. En ocasiones no me gustan. Y siento que. Se queda fea mi base o algo. Pero saben que. Me encantaron todos los productos. Siento que se difuminaron suavecitos. Se ven muy bonitos. La base. Pueden ver. O sea. No se ve acartonada. En lo absoluto. Se ve. Como si fuera mi piel. Vamos a ver que tal funciona. Durante el resto del día. Que se me vaya a ser grasosa o algo. Pero. Me gustó mucho. Siento que se ve muy bonita. Así que. Gracias. Si tienen alguna duda. O chisme. Que quiera que. Les aviente un chismecito. En otro video. Así que. Nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.